La siguiente canción se titula Perdón. Perdón, vida de mi vida, perdón, si es que te he faltado, perdón, tu cariñito amado, aunque me ha adorado, dame tu perdón. Sí, tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón. Sí, tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón. Sí, tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón. Sí, tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón. Porque si adorarte ansío es que el amor mío quiere tu perdón. Sí, tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón. Sí, tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón. Sí, tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón. Mi poder con todo el corazón. Sí, tú sabes que te quiero con todo el corazón. Como un rayito de luna, entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tú diste luz al sendero, en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca, que iluminas mi camino, así es tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero, en mis noches sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca, que iluminas mi camino, así es tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero, en mis noches sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna.